Y entonces, ¿qué pasó, mi loco? Bienvenidos. Bienvenido a usted. Bienvenido a todo el mundo. Todos los que están acá. Pero bienvenido a tú también. Bueno, gracias, igual para ti. Otro episodio más de Bebedores Ilustrados. Así es. Aquí con el gran, con el doctor Neomar. Qué emoción. Hoy estoy como que no puedo hablar mucho. ¿Tú ya eres doctor? Me dicen. ¿Pero eres doctor? Como a los abogados. A los abogados que los agarran así de doctor. Que arrecha a la gente que tiene ese pedo de licenciado. El doctor dice, coño, ¿usted es señor Carlos? Licenciado Carlos, ah, bueno. Sí, vale. ¿Tú no te ha pasado que te mandan un correo y dice doctor no sé qué cosa? A mí me pasó con un tipo que yo trabajo y el tipo todo es doctor, 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 doctor. Coño, ¿qué? ¿Hasta cuándo? No, ahí tienes que decirle, en las firmas son así. No, mira, ahí díganle al doctor. No lo llamen por su nombre, no lo llamen. Soy ilustrísima. El doctor. Soy patriarca. Ajá, así es el patriarca. No lo miras a los ojos. No, no, exacto. Cuando llega a la oficina el jefe. Es un dicho que aplica para muchas situaciones, no lo miras a los ojos. Esto es fácil, cuando llega a la oficina el presidente no lo mira a los ojos. Mire para abajo. Mire para abajo. Qué gran serie, Los Caballeros del Zodiaco, marcó mi infancia. Eso tú la ves hoy en día y es muy lenta, creo yo. Tú me dijiste eso y yo lo hice, yo hice el experimento cuando Franz me dijo, vuelve a ver Los Caballeros del Zodiaco para que te ladilles auténticamente de lo que es una serie que podría despachar una situación en un minuto y dura 20 minutos en despachar una situación. Sí, sí, es como un político respondiendo una vaina, que agarra como el famoso mamón en boca vieja, va a ponerle para el otro la misma vaina y no pasa nada. Sí, porque nosotros tenemos que propender a soluciones que solucionen toda la problemática. Qué palabra tan dura, problemática, ¿no? En vez de decir problema. No, pero suena más problemática. O el país nacional. El país nacional, los dineros del Estado nacional. Los dineros del Estado. Me encanta eso también. Que los han usufructuado. Ah, esa no la estabas esperando, ¿verdad? No, 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 pero déjalo bien. Siempre es bueno que haya espacio a la sorpresa, ¿viste? Ellos, a esa gente la preparan para eso. ¿A quiénes? ¿A los Caballeros del Zodiaco? No, ellos no la preparó nadie. Acuérdate que los Caballeros del Zodiaco tenían que... Fueron ungidos. O sea, ellos se cayeron a coñazos, tenían 15 años esos carajitos. Fueron ungidos como Chávez. Esos carajitos 15 años, 15 años y resolviendo los pedos del mundo. Pero ¿cómo duran 15? ¿Tú viste a Icky que lo mandaron a la isla del Diablo? Icky era el mayor, Icky tenía 16 o 17. Claro, porque él se lo dejó para sistemas. ¿Qué bueno este chiste? Está bueno, está bueno. Porque usted decía, esa gente, esa verborrea con la que te contestan los políticos. Que no dicen nada, ¿no? Pero eso es algo que ellos los preparan o es que son naturales. yo tenía esa misma pregunta porque yo quise ser así y no de otra salida entonces yo decía esto se estudia y una vez le dije a mi mamá yo quiero estudiar para ser yo quiero ser un líder de este país delirio de grandeza diría la Rosalía delirio de grandeza yo quiero ser yo quiero estudiar y mi mamá lo que me dijo fue bueno la tiene es muy difícil porque los líderes han salido históricamente de este país de los liceos públicos y tú todavía habías estudiado en colegios privados así es la máquina sí además entonces tú tendrías que primero métete en el Fermín Toro o en el Andrés Bello para poder tener algún porque eso no se estudia me dijo pero tendrías que empezar por ahí ok ok ya yo vi ahí que todo la famosa raíz de abajo todo se venía o sea todo se vino abajo como un castillo de naipes no no porque te digo que la famosa raíz de abajo tienes que venir de abajo tienes que venir de abajo claro del estrato popular entonces fue muy complicado pero no yo creo que antes se nacía ahorita se hacen ahorita hay cursos yo fui a unos cursos cuando yo era de eco o sea que yo tengo esa historia triste sí feo uno ha hecho vaina en esta vida de las que se arrepiente pero es vivir hay que vivir hay que vivir la vida es mitad martirio y mitad alegría pero entonces tú dices que si lo pueden preparar es el yin y el yang tú si lo pueden preparar para hablar de estupideces para decir para decir problemática y de un lugar a otro tú no ha visto a capril a capril lo prepararon coño no vi el documental para quisiera así tengo que ver el documental para quisiera así mientras él parece como que se cerra a los ojos del mismo que hace así hace como un switch como una conexión neurológica ahora la vida es sufrir y es y es o sea es alegría y es sufrimiento tú tienes un tema que tiene que ver con cómo el sufrir te lleva yo te preguntaba esto de la preparación precisamente por eso porque yo decía era como que coño por más que sea uno así sea para hablar de estupideces uno tiene que sacar inspiración de algo y discutía hace poco pero acaloradamente con producción de lo que es el proceso creativo de dónde sale el proceso creativo que qué le inspira a la gente la vaina y que por encima hay de todo porque por ejemplo a mí siempre me pasó que por estudiar diseño obviamente la gente te invita es a un marihuanazo técnico ahí para que salgan las cosas y es muy común ¿no? sí porque dice no es que con eso te inspira y bueno pero yo me puedo inspirar o sea yo a veces leo un libro o una película o una vaina y es que empiezo con mi diseño o investigo yo pienso que a veces la gente subestima el poder de la investigación investigar buscar fuentes buscar este reseña pasado de las cosas puño te da perspectiva de todo pero hay gente que te dice que no diseña por ejemplo en el caso específico diseño gráfico no yo no puedo diseñar sin por lo menos un porrito una cosa conozco conozco de pero pasa también con la escritura por ejemplo yo creo que sí pero en mi caso fíjate y eso creo que lo hablamos en algún episodio la escritura está fuertemente vinculada en el mundo de las drogas con el alcohol y evidentemente yo creo que los estados pero ¿qué pasa con el alcohol? el alcohol te induce a un estado digamos de no diría dopaje pero es un estado de alteración de la psique que no es lo suficientemente intenso pero tampoco es lo suficientemente suave o sea el alcohol es un camino intermedio entre pues metete el marihuanazo o bueno o el pericazo y ¿tú has escrito alterado con alcohol? siempre 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 lo estoy confesando es verdad pero coño no hay gente tiene que haber parte de tus escrituras que sean normales lo que pasa es que tú te acompañas con alcohol es diferente es diferente decir necesito escribir y no tengo un coño voy a servirme un palo para agarrar respiración sí lo que pasa es que claro cuando yo hago textos por ejemplo cuando yo escribo cosas informativas que no tienen mayores procesos reflexivos y tal por ejemplo contraste eso en la mañana y es mucho café en la mañana yo creo que el café también altera mucho en estos estados pero claro no es la misma cuando yo quiero pensar por ejemplo y esto lo recuerdo claramente cuando yo presenté el examen para poder graduarme de magíster en la Simón Bolívar de ciencia política ellos te dan un examen que tú tienes que resolver en tu casa y es un examen lo suficientemente largo que tú tienes que durar una semana encerrado escribiendo es un examen de 15 páginas con 3 preguntas o 2 preguntas más o menos y yo recuerdo que yo el primer instrumento más que buscar la bibliografía porque te plantean preguntas teóricas sobre temas de teoría política obviamente lo primero que yo hice fue buscarme una botella de whisky y yo me tomé una botella y ahora estoy recordando por útiles escolares de la universidad una botella de whisky aquí está la cartuchera no entonces mira la carterita y recuerdo que yo me metí media botella de ron fue de ron no de whisky yo siempre tomo una whisky pero para escribir aquello que quedó de puta madre eso quedó muy bueno de verdad entonces ¿qué es lo que te quiero decir? el alcohol tiene algo que en el caso de los escritores yo aspiro a ser escritor yo no creo que yo porque haya escrito un libro yo soy escritor todavía yo diría que yo soy escritor el día que yo escriba mi primera novela o mi primer libro de cuentos o sea cuando yo escriba ficción en eso estoy interesante si no esa es mi visión de las cosas y en eso estoy pero eso no va a ser ahorita ¿qué ocurre? te lleva a un estado en el que no sé por qué la palabra fluye de manera tan fácil no sé por qué las digamos las cosas salen de manera tan natural y si tú revisas eso lo hablamos cuando hablamos de Hemingway en el caso de la Ginebra y todo lo demás y el Martini y tal y lo que hizo Hemingway o sea los grandes escritores yo conozco varios Follner por ejemplo Hemingway hay otro por ahí claro ellos cayeron en un estado de alcoholismo ¿tú conoces a alguien que te diga que no puede escribir sin palotearse? no lo conozco porque lo que tú es que yo conocía diseñadores que decían yo no diseño sin por lo menos un jalón no puedo te decían no es que no me llegan las ideas y yo siempre decía pero generalmente los que fuman no toman o sea no beben alcohol cuando están en ese proceso solo fumen mira eso depende recomiendan no andar bebiendo y consumiendo sustancias pero es que parece que no les da gana ¿no? a los que consumen sustancias mira yo yo no es que sea un experto en sustancias pero como ves yo soy muy preguntón entonces todo el que me menciona una vaina yo le digo ay ¿cómo es esto? tú eres investigador es más como chismoso cuidado con eso es más como chismoso ¿sabes qué me pasó una vez? que un pana se haya metido en el peo de la así se perdió el ojo del pirata y el desequivo se perdió el ojo del pirata también ahí vamos pero es nuestro es nuestro completo se agarra todo el mapa ¿y el ojo del pirata? ese se perdió ¿y listo? un ojo de vidrio ¿ese es bueno? ok ¿o dosier? mira un coño es tu madre dale pa'lante mira mira señor director dispongo usted de las cámaras ¿cómo vas a tirar ese chiste de Walter Martínez? eres un desgraciado jodió tanto no mira mira que te estaba diciendo yo pregunto mucho que te estaba diciendo que pregunto tanto que una vez un pana en el edificio se metió a a Santero espiritista no a Santero a espiritista pero como hobby no bueno le gustó la vaina no era de fin de semana no fue para la mariposa un día y descubrió su vocación no sé cómo fue el pedo pero yo preguntaba mucho entonces el problema es que cada vez que yo preguntaba coño por curiosidad de cómo era en el espiritismo como a la era como cuando tú estás usando una aplicación y te dicen te gusta danos el review cómpranos era igual toma las 5 estrellitas era igual yo empezaba a preguntarle la vaina y el carajo de repente me decía ¿para ti cómo que te gusta esto? ¿no quieres acompañarme a la mariposa? y yo no 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 pero en vez de decir vamos aquí para vamos aquí abajo a Quinta Crespo que te quedaba cerca no 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 pero yo no quiero esa vaina curioso curioso elemento todos esos sitios donde venden santos tabaco y vaina eso de tres bolívares de negro primero para fumar para la vaina para la mariposa todos se llaman perfumería ¿y qué perfume de ahí? coño es verdad ¿no le ponen otra vaina? perfumería bazar claro no sería nuevo en la historia bazar sí porque un bazar es muy amplio claro no será nuevo en la historia porque es como estos sitios que hay en la avenida Victoria y en la nueva Granada que son bares de ficheras y entonces dicen afuera ambiente familiar y yo y eso me daba y me daba y me daba y yo ese coño hasta que de niño yo tenía una angustia existencial yo he sido un niño siempre con mucha o sea yo he vivido antes de estudiar filosofía yo ya me preguntaba cosas sobre la vida yo tenía preocupaciones filosóficas ok como llaman inquietudes intelectuales llaman algunos entonces yo tenía esas inquietudes entonces yo vivía viendo esos ambientes familiares y yo decía estos no son sitios buenos estos son casas de lenocinio hay gente que viene a pagar por amor bueno y se forman familias claro y se rompen otras se rompen exacto eventualmente se forman familias si hay un descuido cuidado mosca úsenlo exacto entonces fíjate tú yo iba para eso yo pasaba no yo iba no yo no iba para esos sitios yo pasaba yo pasaba por esos sitios hasta que el papá de un amigo era periodista por cierto él un día respondió a mis inquietudes yo tendría como 12 años y él íbamos por el centro de Caracas donde también había por ahí entre donde está el CNE que es más o menos lo mismo hablando de estos sitios estaba el CNE estaba un sitio y él dijo él leyó tú sabes que hay una maña de viejos de la gente anterior a nuestra generación que es que van en la calle y dicen ferretería moncada claro y lo leen como si ellos creen que son Renio Tolina claro lo lees en voz alta no pero además con una entonación porque es una cosa locutiva hay locución en esto para otras personas estás anunciando el sitio te dicen por ejemplo cosas como esta lunchería los tres gordos entonces ellos van manejando y van leyendo las vainas esto es clásico este carajo leyó la vaina bar la primera la primera porque claro viene la primera y viene la segunda ok depende del aguante entonces fíjate tú este bar la primera por ponerte algo ambiente familiar bar la primera ambiente familiar y este carajo va en el manejando un fía me acuerdo chiquitico digamos en ese carro no lo voy a nombrar para no comprometerlo esta vez algo de verdad no como la otra vez que dijiste no lo voy a nombrar y ahí mismo dijiste el nombre no no esta vez no ayúdame a que no lo nombre entonces fíjate tú como te ayudo yo ayúdame bueno tú me refrenas tu labor es la bueno ya hice el recordatorio tu labor es la de contenerla el desborde de las pasiones las cosas entonces fíjate tú yo él dice bar la primera no sé qué ambiente familiar y él dice claro ya entendí dijo él también él le cayó la loncha Franz él dijo mamá puta papá borracho y bueno no hijo no es que lo otro es muy demasiado hijo en casa hijo periquero y hija no sé pero este personaje ¿quién era? un periodista ah bueno pero es que los periodistas y él me aclaró a mí lo del ambiente familiar bueno pero es que ahí se lo perdono porque los periodistas ya después pero ya no digo más nada por hoy porque ya siento que he hablado demasiado yo siento que los periodistas después de haber vivido mucho y a las cosas a las que a las que leen se enfrentan y se enteran van agarrando como una una perspectiva más cruda de la vida claro de verdad que de periodista yo siempre tengo unos análisis crudos sí yo me quedo como que cuño no te dejan dormir este hombre este hombre ha vivido claro pero lo que te decía yo de la preguntadera de mi propia preguntadera de lo poco que he sabido es por ejemplo la gente que dice que fumar marihuana y tomar alcohol coño te puede pegar muy duro pues o sea que sobre todo es mejor primero que fumes y que después bebas pero que te tengas como de una pea o de grandes cantidades de alcohol y fumes marihuana te puede pasar te puede pegar muy río puedes pasar el páramo sí ajá el delirio del chiborazo pero como bolívar pero agarrado una cobija sí pero hasta que se ha agarrado a una pared de metrobús exacto te dice coño ni Omar salte de ahí y tú empiezas ahí con el diablo pero no es el diablo sino un carajo que te está pidiendo riar a la en pleno bellazarte mira entonces y dices he arado en el mar ajá así fue que dijo claro la América es ingobernable la mejor conclusión posible es invivible también por lo visto aparentemente porque esta vaina ajá él me dicen que también que con el lo que es la cocaína que la gente bebe mucho es porque cuando se invierten cocaína la caña no les pega sí ¿no? y que por eso lleven y lleven así ¿qué pasó pana? y bueno los otros y sé que si las vainas que si heroína y esas cosas que los ponen a viajar y tal pero entonces bueno no sé si tuviste alguna vez una serie que se llamaba héroes que el pintor tenía que meterse heroína para poder pintar que él hacía como cuadros del futuro sí ¿tú nunca viste esa serie? no la vi esa serie fue muy buena la primera temporada creo que es más en un cómic es muy buena la primera temporada después hubo como un paro de escritores en Estados Unidos y fue todo un peo y quisieron seguir la serie como que con unos pasantes y la cagaron completa pero había un personaje que era era como que era una serie que descubren que hay seres humanos con poderes ¿ok? pero los poderes son al azar o sea tú puedes tener super velocidad o puedes tener muy buen olfato o tú puedes ser una supervista o cosas tontas hasta cosas complejas y este era un pintor que pintaba cosas que pasaban en el futuro ¿y caía el chavino? pero la única ¿él llegó a pintar la caída del chavino? nunca pintó eso ¿qué pero? sí bueno vaina que pasa hay que verlo exacto el tipo nada más podía pintar si se metía heroína ok si no el carajo no era capaz de controlar el poder es una vaina de que fíjate que tienen como la asociación otra vez a que la gente del arte pero hay como esa asociación extraña de que la gente del arte como que para hacer bien como que para destapar su potencial tienen que tener algún tipo de influencia de sustancia yo te voy a decir que sí ¿tú opinas que sí? yo creo que sí porque las grandes o sea las grandes cosas que pueden expresar desde el punto de vista artístico de cualquier persona tú que cuentas chistes o que haces rutinas de comedia no lo digo en el momento en el que estás haciendo la rutina sino cuando se te ocurren grandes ideas esto hace click cuando estás en tu casa en la intimidad de tu hogar pensando en porque esto es otra cosa la gente cree que ay no este es el con del guácharo este echa chiste él echa chiste siéntalo ahí no 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 eso tiene una preparación amiguito no sea tan bruto entonces fíjate tú el caso es que esa gente que hace lo que haces tú la gente que pinta un cuadro la gente que escribe un libro la gente que escribe un poema los músicos exacto los músicos que son clave o sea todo eso es una elevación de la actividad humana tú estás por encima del promedio en el momento en el que tú creas algo desde el punto de vista artístico y para tú llegar a ese nivel para tú llegar a ese estado porque eso para mí es un estado en el que tú prácticamente te has elevado has salido de este cuerpo físico y estás en otra cosa tú necesitas una ayuda yo pero yo creo que eso es si no has trabajado en ti yo creo que eso es si no has trabajado en ti porque la sustancia ¿qué hace? la sustancia lo que hace es que como que te te ayude a enfocarte en un sentimiento específico en una cosa específica y cuño estás como como más más enfocado más concentrado pero eso es algo que yo creo que tú podrías trabajar yo creo que salen grandes creaciones ojo y tú sabes que yo soy muy renuente al tema aunque yo soy muy respetuoso de la vida de cada quien yo soy renuente al tema de la droga sí yo sé esto es droga pero en el sentido de las drogas tipo de marihuana para adelante o sea yo no creo en ni marihuana ni en coca ni en heroína jamás jamás yo nunca he fumado cigarrillos en mi vida pero yo entiendo como grandes artistas grandes cantantes grandes bandas de rock grandes bandas de lo que sea salvo las bandas estas que están coño en la varal o en el sur de aragua que son otras bandas la banda de tocullito bueno pero ya trabajan con droga también entonces fíjate tú fíjate tú las usan y las dan sí sobre todo las venden exacto tienen una actividad hay una actividad que se ha producido a partir de las drogas y esa actividad aunque yo adverse el tema de este tipo de drogas es evidente que eso es así o sea allí el tema de la droga el tema de la alteración de los estados convencionales de ánimo de la persona te llevan a hacer creaciones artísticas eso para mí es irrefutable yo te voy a decir una vaina primero la magia de la televisión de la televisado un pequeño corte donde hubo refil yo creo que pero te pusieron más que a mí no vale tengo más espuma porque esto es una competencia puede ser puede ser no me retes que ha rechazo la gente en Estados Unidos que esa competencia de comer y tomar como unos locos man versus food ¿te acuerdas de eso? un carajo que quiere vivir menos a mí me da ganas a mí me da ganas de vomitar ah ya no entiendo esa vaina vamos a hablar usted yo te digo una vaina de lo que estábamos diciendo yo creo que todas estas alteraciones son atajos de la persona porque fíjate que cuando tú hablas con una persona que practica meditación por ejemplo te dice que con la meditación alcanza como que otro nivel de pensamiento de inspiración y demás y es un procedimiento en el cual no hay ninguna droga involucrada ¿no? entonces que es lo que pasa yo creo que casi todos somos personas con muchas cosas en la mente somos personas muy perturbadas somos personas que queremos saber queremos entregarnos de todo y tenemos preocupaciones tenemos la mente en diferentes lugares entonces es complicado sentarse a dedicarse a una sola cosa sin que te estén invadiendo los demás problemas y yo creo que un atajo muy efectivo es cuando usas sustancias o alcohol o algo para enfocarte mejor en esta actividad y como es algo que te gusta por ejemplo si es algo hay muchos problemas en la vida ¿verdad? tienes que decir tu familia la salud la renta lo que sea pero lo que tú amas es escribir entonces cuando tú vienes y tomas alcohol o te metes una droga o lo que sea tú vas a lo que más te gusta o sea tu cerebro quiere irse a su lugar más feliz su lugar más feliz es que tú escribas y esto pasa para la gente que pinta esto pasa para la gente que hace diseño para la gente que hace esculturas para lo que tú quieras yo creo que es un atajo te estás agarrando un atajo para si es un atajo pero para mí no es enfoque para mí más bien es otra cosa yo como lo veo el proceso con el alcohol en específico yo lo veo como una especie de llave que lleva a derrumbar puertas que te lleva a estados donde tú derrumbas puertas y porque no puedes llegar de otra manera porque fíjate por ejemplo hay gente que usa el alcohol para socializar porque si no es muy tímida si gente que baila bueno en el karaoke hay gente que me dice no yo no voy a cantar todavía espérate que me pegue unos palitos más para poder cantar es un clásico si como que no de fiesta de rumba tal no deja que entre en ambiente entre en ambiente que estés más alicorado entre en mi modo en el modo alicorado que es el prendido el famoso prendido prendido sabrosito si hay un pequeño achinamiento en los ojos y una felicidad repentina y una sonrisa que uno dice ah pero que está que pasó que pasó y llega la gente coño miren al carlos te aprendí yo ay si cuidado mosca se pone tocón empieza a gozón ah empieza con la famosa mano muerta no olvídate de eso saludos peloteros no te agarras saludos peloteros y flor de matapalo y tú que pasa papá respeta respetando el famoso pellizco de tía de liceo ah no pero si ya no carro sin placa no anda así decían o te pasaban atrás y te decían voy a rayar la pintura tú no te acuerdas que tú no te acuerdas que este coño de madre que se metía en el metro y que era la roca que decía voy pasando y voy cogiendo voy pasando y voy cogiendo y la gente se quitaba toda alterada porque coño quien va a hacer quien se mete en el metro así yo le dije te hagan meter un coño hace un día loco vale loco lo tiran para los rieles carajito aunque esta semana había un video de unos tipos que estaban atravesando los rieles en el metro no viste no pero era el ferrocarril de allá el que va para el que llaman el ferro que manera de que manera de edulcorar una vaina tan infame el ferro pero bueno no puedes dejar que esa pobre gente tenga tanta miserabilidad todos los bichos pasando ahí deja de sobrevivir el que va para los que va para los ayer tú mira yo lo veo como derrumbar puertas porque porque hay cosas sobre las que yo no reflexionaría y sobre las que yo no escribiría si no yo yo no llego a un estado de desinhibición tal con el que llego con este tipo de cosas entonces más allá de que a uno le guste porque si claro hay un acostumbramiento yo no tengo una dependencia creo que tú tampoco bueno para la escritura un poquito si bueno no pero cuando estoy escribiendo no bueno escrito bajo los dos estados yo no lo noto porque yo digo dependencia porque si conozco gente que tiene dependencia yo lo he visto sobre todo con la marihuana voy a hacer esta actividad y lo he visto con los diseñadores tienes toda la razón y el prerequisito es este tengo un gran pana diseñador y él me dice no yo para poder y el chamo este bueno él es más que diseñador él es un creativo en todo el sentido de la palabra y se le ocurren unas vainas chamo él me ayudó con algunas cosas incluso de mi canal me dio una sugerencia buenísima y como yo no había visto esto y él me dice no chamo es que yo a las 12 y tú sabes quién eres a las 12 yo agarro yo prendo mi cachimbo él no toma licor casi y él es marihuanero y él sabe estamos una vez en un sitio por cierto saludo a la comunidad marihuanera que ve a este tipo que dicen tú eres un carajo tan conservador que te metes con los marihuaneros respeta a los marihuaneros no es verdad pero yo no consumo no me interesa pero él me decía no yo mi proceso creativo arranca ahí 2 3 de la mañana tal no sé qué y él llega a un estado en el que no se ponen hasta los tequeteques pero él arranca él prende el carro con eso con un cachimbo entonces yo he trabajado prendido que llego así como pero es fastidioso también bueno si estás mareado tienes que llegar llegas a un punto Franz que eres como llegas a un punto que eres como el como se llamaba el maestro Daniel Samba de verdad se me olvida Miyagi Miyagi sabe dónde está la línea pana y tú sabes cuál es el punto que tú no vas a cruzar si tú pasas ese punto tú eres un huevón en la vida o sea yo te digo así mareado es fastidioso pero me ha pasado que coño que como dices tú se me ocurren algunas cosas igualito yo tengo que coño tiene que ser que uno también no uno no pone de su parte coño te sientas a concentrarte una vaina sabes debe haber maneras todo puede ser siempre a través de de una sustancia me parece a mí yo creo que es cosa de uno mala maña de uno es lo que el de la el de la fiesta me parece que es un ejemplo increíble porque hay gente que llega a la fiesta y no yo no voy a bailar todavía espérate que me tomo un par de entonces como que cuando se prenden no jodas buscan carajas bailan mi papá cuando fue la primera fiesta que yo creo que mi primera fiesta fue contigo los 15 años aquello te acuerdas cuando iba cual de todas que me llamaron como es supe me acabo de acordar mi mamá y mi papá me mandaron a llamar para un parlante lo están esperando en la entrada mi mamá Renández por favor sentarse en la entrada y la gente oh maldito pararon la música pero la sugerencia de mi papá interrumpieron la música claro eso fue una fiesta que hicieron los Ruices no me acuerdo en casa de quién fue como la policía si va estaba esperando mi mamá Renández de la entrada por favor presentarse sus papás y quiero decirte mi mamá Renández lo están esperando por favor los padres salgan irresponsable lo quieren ahí lo quieren ahí que ya son coño son las 8 y 50 y él le dieron a las 8 y 45 y se va a prender las luces y ahí estaba como haciendo una movida y lo interrumpiste y yo salí como a mí no me conocía todo el mundo porque había una gente extraña 15 años carajo de 25 años pedófilo coño tú estabas ahí buscando cuadras carajitas eso es lo que pasa es que pasa que están como recién graduados y dicen coño pero yo estoy recién graduado yo no hay tanto problema es unas pollas entonces bueno yo agarré y yo salí como cuando jugaba contra esta vámonos echando leches yo salí ¿se acuerda? entonces yo salí de aquella baña y me huérgase ni Omar Hernández si es un huevón yo salí llegué a la cama le dije coño papá mamá que huevo nada es que es tu humillación como es me vienen a buscar a las 8 y 50 me dijeron que eran a las 8 y 45 yo dije van a venir a las 9 y 45 una hora más por lo menos vinieron 5 minutos tarde y después me llaman por el megáfono que vaina es esa pana eso es como cuando los reos es como cuando los reos están con la visita familiar se acabó el tiempo que lo tengo en la puerta no ya va espérate que es eso ya va lo que te digo interrumpiste gente seguro hasta prendieron las luces que cuando la gente está en esa fiesta de 15 años yo creo que las prendieron es cuando comienzan las manos sombrías claro las manos que van a lugares que no deberían ir las manos muertas ah sí mira porque caí en esto porque porque la primera fiesta infantil coño porque yo he hecho un cuento ahora se me fue porque me acordé de todas esas vainas cuando nosotros estudiábamos en bachillerato yo lo que te estaba diciendo yo te acuerdas de eso tú estabas en esa fiesta chamo o sea esa fue una fiesta en los ruices yo me acuerdo al lado del canal 8 te acuerdas ah entonces esa fue la fiesta de Alejandra ajá exacto esa fue la fiesta de Alejandra primera fiesta entonces ah ya me acordé porque previo hubo un previo mi papá me dice ¿qué es lo que es la guaina? mi papá va a ver esta y se va a cagar de la risa me dijo usted llega se toma dos cervezas y después echa una bailadita la bailadita la estaba esperando hasta el día de hoy porque la gente sabe todos los que me siguen que yo no bailo nada y yo soy súper salsero y yo no bailo nada pero mi papá tenía el condicionamiento que tenías que tomarte dos cervezas antes de echar la bailadita pero ya va tengo una pregunta ¿tú participas en Horas Locas? yo creo que sí porque no me acuerdo Horas Locas es como un formato más libre claro hay formato de baile libre claro ¿tán ganas? ¿tán ganas? todo el mundo va a ser agarrado la gente de la mesa ¿tán ganas? ahí puede ser un bailarín gringo entonces esto es vaina más fea que un gringo bailando cualquier vaina no son como malos son como una vaina yo la explicación que le doy la gente no ¿qué tal? yo soy como si fuese gringo yo tengo dos pies izquierdos entonces pero en la hora loca yo creo que eso es mentira pero la vaina es que uno tiene que trabajarlo pero fíjate ahora lo que yo digo es que la gente en la hora loca este siempre es como es como una oportunidad para todo el que no baila para todo el que está prendido sí, desarrollar su estilo y para el que quiere meter mano también porque cuando uno dice vamos tú ¿por dónde te vas? tú dices voy a poner detrás de esta claro tú estás diciendo aquí abre mi espacio aquí y agarrar y siempre pasa lo mismo uno es como depredador sabes que depredador tiene una visión que era extraña ajá y una agarrar coño coño la del vestidito rojo que llevo toda la fiesta viendo y fue la vaina pero ¿qué pasa? te le pones atrás a la cara y de repente hay un carajo ahora me dio un espacio y termina uno entonces ahí rayando pintura coño es tu madre no joda irrespetuosa la gente no sean irrespetuosos no sean irrespetuosos si ya alguien cuadró a alguien en un tren de la conga mano su oportunidad pasó espera la siguiente deje que el otro coma o intente es verdad no hay que interrumpirse no somos socialistas pero creemos que en el bienestar común que todo el mundo pueda coño yo creo que yo creo en el la llevo ¿verdad? la llevas ¿dónde? que cuando uno dice la llevo una partida futbolista uno tiene que respetar el orden ¿verdad? exacto si alguien pide no no pero hay gente que coño por eso que los matan hay gente que no deja hay gente que no deja pero ¿qué pasa? médico de la local tienes todas las oportunidades ¿tú dices? claro está eso la conga se va en el acalipso se va en el reggaetón viejo reggaetón nuevo tú esperaste que tú era 35 años para decirme esta vaina o sea yo te conozco por desaparecerte 10 años yo te conozco yo te conozco yo te conozco hace 20 años la vida empieza apenas para ti no te preocupes eres un alma joven todavía no tanto la hora loca es el momento es el momento que uno quiere que uno espera yo te creo porque tú estás muy metido en esos temas del baile a mí me gusta la rumba tú eres como Chayanne yo quisiera ser como Chayanne ¡eso! baila baila mi modera bueno aquí somos Chayanne somos Chayannísticos yo creo que sí Chayannísticos Chayaneros Chayaneros también sí entonces volvemos a bueno vale entonces lo que te digo la caña la gente de la hora loca que participa muchas veces y se vuelve loco gente que también está alborotada y también tiene sus cañitas encima tu papá tenía razón tu papá te dijo lo que era correcto dos dos palitos una bailadita se suda se sienta se toma otra y vuelve otra vez claro él creía que tenía Roberto Roena no sé una vaina o sea creía que tenía confió confió no sabía que el hijo iba a ser salsero efectivamente como él pero eso lo escucha pero salsero al estilo César Miguel Rondón o Héctor Lavó es pura escucha yo te conté por qué Héctor Lavó justificó por qué no bailaba en un video en vivo él está cantando Héctor es un tipo muy grande Héctor es una especie como de gardel para los argentinos bueno para mí ese es Héctor Héctor está cantando una vaina obviamente está hasta los tequetekes no de alcohol de otras cosas de otra sustancia hablando de sustancia y entonces él está así ta 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 y él no está bailando un coño porque no baila un carajo entonces él dice a mí la gente me pregunta que por qué yo cuando canto no bailo y él dice si yo cantase fuese BD fuese como Iri Chacón yo no fuese cantante yo soy descantante yo no soy bailarín y tiene razón es un argumento lógico no te voy a contar ejemplo papá ¿dónde es a Chayán? canta y baila Neomar canta y baila Chayán rompió el molde tú después de la foto aquella tú todavía no has entendido que Chayán está en otra dimensión con la mente claramente puede romper un molde después de la foto claramente puede romper un molde pero eso no es lo que estamos hablando puede romper el molde mira la vaina es Dios entonces la vaina es todos estos bailarines todos estos músicos bueno fíjate que los bailarines son un buen ejemplo igual que los deportistas creo yo de cuando tienes mucho talento tienes que desarrollarlo y ser un genio y no puedes usar sustancias es algo de concentración como los deportistas claro pero los deportistas no es que se van a dopar en el sentido del cor excepto el Diego el Diego el Diego no creía mucho en estas restricciones porque el Diego volaba el Diego volaba literalmente el Diego volaba entonces yo creo que la inspiración al final tiene que venir de un lugar bueno de hecho viene de un lugar no de algo que tú tomes o algo que tú fumes o te inyectes yo creo que todo lo que tú tomas fumas te inyectas etcétera no estoy insistiendo aquí a nadie a hacer nada de drogas ni de alcohol mosca lo que hacen es llevarte más rápido a este lugar a este lugar de donde tú te inspiras para ser lo que eres porque que alguien me diga no es que yo no soy nadie sin esto no un momento yo conozco no lo digo es porque yo conozco yo conozco personas que no sirven para cosas a las que se quieren dedicar y no es que no sirven para nada en la vida pero están forzando a través de sustancia y que no es que no sirven para nada en la vida y ni con sustancia ni sin sustancia es lo que te digo no es que no sirven para nada en la vida sino que sencillamente tienen que buscar su vocación entonces no han encontrado su vocación tienes que buscar cómo accesar al lugar que es lo que tú mismo dices tumbar la puerta tienes que conseguir tienes que llegar a la puerta por ti mismo y probablemente es más fácil porque esto de que dependa la inspiración de allí yo con los diseñadores sufro mucho por eso porque hay un deadline para una entrega y a veces puede llegar vamos a estar cerca del día de la entrega y es coño que no me ha llegado la inspiración no te vas a búscala búscala eso no llega búscalo investiga sal por ahí los estímulos yo creo que esto es la clave la clave son los estímulos pero las sustancias que son estimulantes pero hay más estimulantes hay otros estimulantes y yo creo que con esto vamos cerrando y tumbamos un tabú también la gente que hace las mejores creaciones artísticas y estamos hablando en sentido amplio un poema una novela una obra de teatro una película una canción tiene que haber sufrido las canciones yo conozco Franz yo recuerdo ahorita a Cabrujas hablando de de Rómulo Gallegos que es el mejor escritor que ha parido Venezuela no es o sea no es a ver no es el mejor estilo o el estilo que a mí más me gusta porque es un estilo muy clásico una novela muy criollista y bueno aquí podemos hablar de literatura es otro tema pero o sea es muy plano en algunos sentidos en su momento revolucionó pero Cabrujas sobre Gallegos ¿qué decía? o ¿por qué lo cuestionaba? porque justamente esto que te estoy diciendo Cabrujas decía a Gallegos le falta martirio martirio era la palabra clave porque en la vida hay que sufrir para tú crear un gran producto cultural tú tienes que tener tormento le faltaba tormento era lo que él decía y efectivamente es así grandes creadores culturales tienen más allá de la sustancia la sustancia además te ayuda a evadir los tormentos y te ayuda a traspasar la puerta a la que hemos hablado pero hay que arrastrar algún tipo de tormento porque si no todo es tan soso todo es tan no sé o sea yo te compro la parte de que sí muchos artistas canciones películas etcétera nacen a veces de un trauma como Amy Winehouse por ejemplo bueno ella tú has visto los últimos conceptos o sea los últimos que grabó Amy Winehouse estaba había una canción que decía que la quieren llevar a rehabilitación y ella dice que no 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 por eso ya ahí es en los últimos performance de ella en vivo estaba absoluto o sea la tipa estaba en otra estaba en la estratosfera bueno porque ya eres adicto pues pero lo que te digo yo es que la forma de conseguir todo esto al final son estímulos entonces esto es que tenga sí muchas canciones salen del trauma de una experiencia fea de una experiencia que te marcó mucho a veces de la felicidad también extrema puede salir también una buena canción en el caso de los músicos en el caso de la película pero al final ¿qué estás pateando siempre aquí? estímulos estás buscando estímulos entonces al final no es que tú tienes que sufrir pienso yo pero tienes que buscar estímulos porque a lo mejor ¿qué pasa? si no tienes sufrimiento no hay estímulos hay cosas que no vas a abarcar porque no puedes abarcar o sea tú no puedes hablar del dolor si no has tenido dolor exactamente pero entonces no hables del dolor pero eso no quiere decir que no tengas nada a lo mejor puedes hablar de otras plenitudes de la belleza de otras plenitudes que tienes tú pero lo que importa de la primavera pero siempre que te estimules que tengas la estimulación que vayas que compartas que hables yo por eso hablo mucho con la gente yo te lo dije primero que sí preguntó entonces me enteró un poco de cosas que no sé porque no tengo no tengo el miedo de decir coño no sé explícame y segundo y segundo porque también ver ver a la gente cuando te habla cuando te cuenta cosas cuando se desahoga cuando te echa un cuento de niños y sus expresiones y su emoción esa vaina en mi percepción estimula bastante hay gente que va a un museo yo por ejemplo yo que estoy muerto por dentro ahí yo voy para un museo chamo y no pero que dices que estás muerto por dentro no te emociona no yo veo los cuadros y la vaina a mí últimamente no me causa mucho a mí la pintura y la escultura me están emocionando pero estoy en esta etapa bueno fantástico ojalá un día me llegue a mí te voy a llegar conozco gente que va para un museo y coño es una maravilla igual que el teatro es un punto que me emocionó mucho igual es lo que te digo pero es eso buscar y conseguir lo que te estimule cuando buscas y consigues las cosas que te estimulan empiezas a identificar sensaciones y a partir de ahí accesas más rápido a la puerta que te estás diciendo o la tumba más rápido bueno exacto y bueno tiene no me meto con nadie a quien le guste sus cachitos a medianoche siga con sus cachitos a medianoche contrólese pero vaya bien a quien le guste la cervecita el whiskycito adelante sustancias más fuertes coño mejor no sálgase de ahí fentanilo sálgase de ahí nada está con una latte pex y suena bueno entonces yo te dije cuando yo vi el pedrero que yo estoy subiendo por la varal ah no pero es que lo que fabricó fue un instrumento yo estoy subiendo por la varal y veo como un carajo con una caseta de cantebé y digo coño que están haciendo porque en la varal tú sabes que eso es como The Walking Dead como a las 9 de la noche The Walking Dead como a las 9 de la noche y yo que están haciendo este buen señor y entonces cuando voy pasando este cristiano pasó al lado de la caseta y veo un carajo en la caseta así y yo mira hasta que está pasando marico se estaba nebulizando con una lata una lata picada y un poco de humo y un bicho así con una cara y yo que estoy tan loco de bola no sigo derecho sino que me quede lo que pasa es que es el nebulizador que hay en barrio adentro yo me le quedo viendo así y digo así es que se mete en piedra vale me quedo viendo la vaina así a ti te cayó la loca si no y yo y ahí mismo como a los segundos digo coño Fran tú estás loco sigue para el carajo vamos no no claro porque eso es como los dinosaurios se voltea para donde estoy yo y me jodo te jodiste yo no sé si va a correr más duro o no se acabó Fran entonces por eso digo su tasa tan fuerte coño no la recomiendo bien a los que se metan su vaina pero este creo que también tenemos que tratar de buscar la puerta por nosotros mismos que es el estímulo que nos da la patada para empezar a hacer las cosas yo creo que se puede buscar es algo en lo que creo fielmente y he logrado como que trabajar por muchos años encontrando la inspiración a veces con las uñas pero sin ningún tipo de estimulante adicional no tengo mucho más que decir porque este muchacho lo ha dicho todo este muchacho de verdad que ha comprendido la vida en su plenitud nosotros nos veremos en un próximo Bebedores Ilustrados les agradecemos mucho comentario sigan sigan el programa síganos en las redes sigan a la Produce Studio también que nos está ayudando en la elaboración de este contenido que con mucho cariño del hermoso set que bello gracias por una tarde más acompañándonos salud salud es impresionante como Chayán no deja de existir yo creo que una vez que nosotros trajimos a Chayán a este programa va a ser muy difícil llevarse es como nuestro avatar es un imprompo o sea un día esto deberíamos traer aquí es como una como nuestro libro debería ser una biografía